Nevadita Producciones presenta a sus artistas exclusivos Las Internacionales, las Sureñitas y los Sagitarios del Amor Desde la capital de Bolivia, Sucre Ahora llega con su segunda producción Con más fuerza para conquistar los corazones en Bolivia Y todo Sudamérica Las Sureñitas son Eli, Leonardo y los Sagitarios del Amor Dulfredo, Constantino, Pedro, René, Wilber, Juan Jorge y Martín Para contratos llamar al 68 66 18 46 Las Sureñitas y los Sagitarios del Amor Desde Sucre, Bolivia Con los mejores éxitos Sagitarios del Amor y las Sureñitas Por siempre, por siempre Es otro acierto de Nevadita Producciones Y la calidad Ultra HD de Magic Studios Bolivia